Bueno, que precisamente Susan Bailey, de nacionalidad estadounidense, enfrente juicio por el delito de trata de personas, es lo que solicita el Ministerio Público al juez segundo de mayor riesgo. El Ministerio Público solicitó al juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, que la estadounidense Susan Bailey enfrente un juicio por la Comisión de Delito de Trata de Personas. Según la acusación del MP, la procesada, a través de la asociación Semilla de Amor, de la cual fue directora y representante legal, realizó la adopción ilegal de dos menores. Y posteriormente usted presentó a la supuesta madre biológica, con Mercinda Hernández Méndez, a la Fiscalía del Ministerio Público, el día 23 de septiembre del año 2008, quien manifestó ser madre biológica de dicha niña, determinándose que la inscripción de nacimiento de la niña es falso, siendo tramitado por la asociación Semilla de Amor. En la instante, con fecha 11 de mayo del año 2011, al ser localizada la señora Blancadelia López Castro, indicó no ser la madre biológica de la niña, y que la inscripción de nacimiento de la niña se hizo por parte de la asociación Semillas de Amor, con documentos falsos en la Municipalidad de Chinaucla del Departamento de Guatemala, determinándose además, por análisis genético de ANN, que la niña López Castro no es hija biológica de Blancadelia López Castro. El ente acusador cuenta con declaraciones testimoniales y pruebas de ADN para demostrar ante un tribunal de alto impacto que la procesada Susan Bailey participó en el trámite ilegal de las dos menores víctimas. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.